hola bienvenidos el día de hoy vamos a hacer una reseña muy especial de un juego pues con un par de años de antigüedad pero que todavía se juega mucho así que no lo descartamos se trata de small world un juego de philip keerts publicado por days of wonder y bueno pues este juego se trata de básicamente conquistar regiones sin dados simplemente vas acomodando más tropas en otro lugar y tienes que ir conquistando distintos terrenos y dependiendo de los terrenos que tengas al final de tu turno es que vas a tener más o menos puntos de victoria o monedas bueno pues que les digo este juego este fue de los primeros que entró en nuestra colección por recomendación de pues un montón de gente en board y en vídeos y así y la verdad que ha tenido pues mucho mucho tiempo en mesa es un juego muy sencillo de explicar simplemente tienes que tener más tropas que el oponente pues eso es algo que todos pueden entender muy fácil no lo que le da el twist y ya está este nivel de complejidad mayor pues es justamente las razas y los poderes esta combinación tan grande y estas permutaciones que francamente son inacabables pues lo hacen muy muy estratégico no todo viene muy bien explicado todo el turno en estas hojas de referencia y además de todo viene aquí explicadas básicamente las los poderes de cada raza y las habilidades de cada poder en el instructivo vienen más especificadas por cualquier duda pero en cuanto le das una de estas tarjetas a cada jugador la verdad es que no hay mayor complicación no tiene no tienes mayor dificultad en explicarles qué hace cada raza y una vez que lo has jugado una vez o dos veces pocas veces te parecen muy claros todos los símbolos que tiene cada pues cada como cada cada simbología toda la simbología es muy sencilla de entender algo algunos algunos contras pues puede ser que no lo jueguen 30 veces en un año por favor porque para para nosotros para mí en lo particular como que fue decayendo poco a poco pero fue por la cantidad de jugados no ahora lo retomé este año la verdad que no creo que salga de nuestra colección durante mucho tiempo me parece un gran juego es bien interesante la manera en cómo se como escala de jugadores para 2 3 4 y 5 simplemente se los voy a enseñar cambias de tablero este es el tablero para dos personas este es para 3 este es para 5 y este es para 4 entonces bueno la manera en que resuelve el cambio de jugadores y que cada juego sea tengas esa misma sensación de estar indefenso en todo este small world pues es bien bien se ejecuta bien con todos los números de jugadores con cualquier número de jugadores me parece que el arte es muy muy bonito se ve es caricaturesco tipo pues no sé fantástico caricaturesco todo esto todos estos son los personajes que vienen también en las fichas y en los poderes en las razas perdón o una de las de los contras que le veo es que y no sé qué tan contra sea es que con el tablero tiene demasiados colores entonces cuando le colocan las fichas puede ser un poco difícil encontrarlas o ver dónde estás tú se pueden perder fácilmente es por ejemplo si si tienes la el poder que te hace adyacentes las cuevas a las cuevas pues de repente se te olvida dónde están tus tropas y pues es difícil contar no fuera de eso me parece un gran juego la manera en cómo resolvieron la tu incapacidad de hacerte más grande o de extenderte más en el mapa a través de entrar en declive es súper bueno porque es la manera en que se resuelve está este movimiento de razas siempre salen siguen saliendo siempre te estás interesando por qué va a pasar y se resuelve eso resuelve perfectamente la estaticidad que puede llegar a ver en el juego pues eso es todo la verdad que es un juego muy recomendado la no ha bajado del top 100 de working geek y pues es claro porque no es un gran juego se juega bien de todo con todos los jugadores es fácil de explicar ya se me cayó la caja tiene un nivel de estrategia suficiente en la manera en que vas a decidir qué raza es la mejor para el momento en el que estés conquistando y la variedad de juego que hay en esta caja es impresionante nunca vas a jugar un juego igual eso es seguro no porque pues no te van a salir las mismas razas ni las mismas combinaciones es buenísimo pues eso es todo y espero que les haya gustado recuerden comentarnos qué juegos quieren que reseñemos si les gusta si les disgusta si quieren que empine para el otro lado cualquier cosa y bueno recuerden que aquí en juegameseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa adiós los juegameseros les recomendamos que se compren small world y y